El día de hoy estamos a kilómetros de casa exactamente en Zumpango, Estado de México Este tianguis verdaderamente me sorprendió ya que se ve pequeño Pero una vez lo exploras te das cuenta de que no Y esta vez no venimos solos ya que esta es la zona del Dr. Rulo Retro Gamer Ya lo conocieron en videos pasados así que no ocupa presentaciones En conclusión el Rulo ya se la sabe de todas todas y nos va a mostrar en donde chacharear Si quieren ver que nos encontramos el día de hoy quédense con nosotros que enseguida comenzamos Ese güey salía en las series güey ¿Cuáles serías? El Señor de los Cielos güey Un chingo, un chingo de series Tampoco con ese güey también Con ese güey, con esos guapos ¿Viste la canción esa de uuuuh? No manches güey, como van a ser los mismos ¿Qué dijiste? Ya volvió verba Te vienes agarrando tu panza Ah, perdón carnal, es la cosombra, discúlpame ¿Y cuándo tiene este Xbox? Eh, 17 barros ¿Inclúyelo? Eh, si, el eliminador, la palanca Este Xbox decidimos llevárnoslo porque lo daban calado Como pueden ver estamos viendo un video en el cual se ve exactamente el mismo Xbox Siendo probado, probando un juego, las palancas Eso quiere decir que nos vamos con la seguridad de que jala al 100% Además de que tenía dos palancas, tenía un disco duro de 60 GB La fuente y la consola, siento yo que fue un ofertón Pero déjenme su opinión aquí en los comentarios Dame 35 vecino, para que lo termines de armar Estaba todo desarmado Solo el playero, junté como las pesitas Ey Veintito No me sale, pero un 30 así te lo dejo Arre Puta, que ofertón Arre con la que va Arre Gracias Ese control de que edición es, güey Es un pinche control, güey Que es acá medio buscado Normalmente siempre les falta la cola, güey La neta no, no es O sea, si es licenciado de Xbox clásico, güey Más que una edición, güey Es un control licenciado, güey Como esos que sacaban como de God of War Todos esos malos que sacan marcas de terceros, güey Ah, ya, güey Como apenas el Duke que sacaron, ¿no? Que era una marca, güey De hiperkin, me parece, ¿no? Ajá Y a este normalmente siempre le falta la cola Este Creo que aquí trae un pedazo roto, güey Pero pues vamos a tratar de restaurarlo Y ver si se puede rescatar todavía, güey Toma esta vara La neta, mi respeto si lo restauras, güey Se ve bien culero Sí, güey ¿Esta en cuando la tiene? Me hace una diadema inalámbrica Sí, ya ve, güey ¡Posa hermosa! Una buena compra, güey No sé Va, símelo yo Gracias Nada más que le pongan ahí, güey Me recuerdo de Zumpango El Gamecube ¿Qué? Del Gamecube, güey, de Play 2 360 En este puesto encontramos juguetes Tazos Un poco de videojuegos En sí bastante de todo Y el compilla que atiende el puesto Nos reconoció Así que si estás viendo el video Te mando un saludote, compa Gracias por esos buenos precios La neta está chingón Nos terminamos llevando dos juegos de Gamecube Y uno de Playstation 2 Por 400 pesos Y también mi novia y yo Estamos empezando una colección de tazos Así que también compramos un punchezote de tazos Aproximadamente fueron unos 65 tazos Y nos cobró 150 pesos Verdaderamente yo siento que es muy buen precio Porque ahí en la ciudad No bajan de 5 pesos por tazo Y aparte nos dieron nuestro famoso pilón Nos llevamos 10 tacitos de pilón La neta, pinches ofertones Y pues un saludote a este compa La neta, se mamó Díganme que la traigan No güey, son puros accesorios Pero vas güey Vale la pena Vete como magnate, pregunto ¿Tú en cuánto lo tienes? 30 pesos 30 baritos Llévatelo güey Yo no tengo esta madre güey No güey Ahora si yo me lo llevo güey Si no lo quieres Este muchacho me llena de orgullo Urba Chiquitín No mames No me lo mordieron Lo mordió el cirulaz güey Pobre cosita fea Pero si se agarró feo con el control ¿Tienes carcasas güey? ¿Cuánto el juguete del perro? ¿A que no le dices así güey? ¿Qué? ¿Estás retándome? Si le digo A ver El macho ¿Cuánto la mordedera del perro? 50 50 baros güey ¿Tú no tienes piezas güey? Es cambiar de carcasa y gatillo Sí güey De botones ¿Cómo ves? ¿50 está bien? Está chido güey Sin labor sirve güey Tú sí lo puedes armar güey Ah mira Sí Gracias Gracias Yo te conozco Son puras carcasas Ah sí estás carcasas Ya te iba a decir ¿Verdad que te engañas? No traigo seis months No pero hay uno que sí está completo Hay que verlo Hay que checarlo Son puras carcasitas Sí güey ¿Este en cuándo lo tienes? Es un espectro está con todo ¿Quién sabe qué madres es eso? A ver gracias Es un SSD No mames ¿De cuánto? No sé güey ¿No está vacío esta madre güey? ¿Pero es un SSD güey? No güey Tiene tornillos tan güey Mira La decepción No mames Tienes espectro Pero espera Creo que este cabrón Acaba de comprar una carcasa No güey Porque si tiene esta Los SSD están de ese tamaño ¿No traen como Como un adaptador güey? No A ver Intenté abrir el SSD En pleno tianguis Pero por no traer la herramienta No fue posible Y ya vieron Que Rulo estaba con que era una carcasa Yo he desarmado SSDs Y sé cómo son por dentro Así que por el hecho De tener la entrada SATA Ya me daba confianza Pero cualquier cosa Podría pasar Así que vamos a probarlo En la casa ¿Creen que haya sido una carcasa? Así de huevos Comenten aquí en los comentarios ¿Es una carcasa O si trae SSD? Los escucho aquí abajito Porque la neta Me comen las ansias Y no sean tramposos Comenten aquí abajo De una vez Sin más dilación Vamos para casa Algunas horas después Y estas son las compras Que hice en el tianguis De Zumpango Vean Tengo completamente llena la mesa Así que sin más tardanza Vamos a probar todo Me ofendería si no lo hicieras La primer compra que hicimos Fue esta Xbox 360 FAT Con un disco duro Que están viendo acá De 60 GB Tan solo el disco duro Ya tiene un precio De unos 200 pesos Nos incluyó Dos controles Que se ven en bastante buen estado Uno con tapa Y uno sin tapa Que los dos aproximadamente Cuestan unos 250 pesos Así que 500 por los dos La fuente Cuesta unos 100 pesos Aproximadamente Así que en puro accesorio Que de aquí Ya llevamos 800 pesos Es decir Que la consola Básicamente Nos salió gratis Ya solo sería cuestión De si funciona todo Así que Vamos a probarlo Ya tenemos La Xbox 360 Totalmente conectada Como pueden observar Pero antes de empezar Me gustaría hacer un pequeño juego Con ustedes ¿Alguno de ustedes Alcanza a localizar Donde está la micha? Si la encuentran Y dicen donde están Le voy a dar corazón A su comentario Pero bueno Sigamos con el video Vamos a encenderla El vendedor decía Y nos enseñó un video Que la consola Funcionaba al 100% Así que miren Si En efecto No tendría Por qué no funcionar Ay que pedo Se cayó el Mr. Robot F Pero bueno Ahí está Ahí lo tienen Así que el vendedor No nos mintió El vato 100% sincero Y bueno Sus videos 100% reales No fake Así que vamos a conectarle Este controlito Edición especial Ok La consola No quería encender Hay unos pequeños segundos Que habrán visto Pero es porque Estaba tratando De leer un juego Que tenía puesto Como saben Primero da la lectura Y si lo lee Pues inicia El S Ya con el juego Y la miniatura En este caso No quería leer este juego Que es el Batman Vamos a ver No wey Pues con razón Como quieren que leer esta madre Vean Ahí va a pasar El brillito Por todo el disco Está pa' la chingada Y aparte Si está como roto Veanlo Me alcanzan a notar por ahí El disco también está roto Así que por eso no funciona Ya tenemos un control Aquí vinculado Así que vamos a probarle El lector de discos Este nunca falla Está como nuevo El lector Le hace falta Su mantenimiento Vean No saca Pero no es nada Que un vergacito Bien puesto No puede arreglar Ahí está papá Ahí está Todo se arregla Putazos En esta vida Se está volviendo Salmazo Ya está leyendo El disco Vamos a ver Que tan bien lo lee Que tan bien funciona Ok Ya empezó a sonar Que lo está leyendo Ahí está papá Ya lo leío Y pues ya Ahí tenemos los demos De la Xbox 360 Que vienen con este disco De arcade Tenemos el 1 Tenemos el Pac-Man Tenemos el Luxor Pues el lector Se podría decir Que está en buen estado En cuanto al disco duro Veanlo 43 GB Así que si Son 60 GB Está funcionando Bastante bien El disco duro Ahora solo falta Calar estos controles Pero calarlos Con esta consola Sería una falta De respeto Ya que el drift La falla en los gatillos Y todo eso No saldría A relucir Ya que Normalmente No es capaz De percibirlo A ciencia cierta Así que Vamos a conectar Una consola Con RGH Para instalarle Un software De terceros Y poder ver A más detalles Si esto funciona Así que Vamos a ver Que tal Aquí tenemos Los dos controles Vamos a empezar Con este control Observense Vamos a conectarle Su batería Ahí está No mames Que ni siquiera Prende este wey Ya valió Madre Este control No prende No sé Si sea Porque no sirve Su circuito De acá Del carga Y juega Pero no enciende Vamos a probar El otro Y este Si enciende Para que vean Que no es el carga Y juega Vamos a vincularlo Ahí está Papá Y vamos a ver Que le falla Joystick Vean Aquí tenemos Los números De este joystick Si tiene drift Se deberían de quedar En amarillo Y con unas Coordenadas No No Sin problemas Vamos a probar Este Este es el que más Falla Porque es el que más Utiliza Luego se queda pegado Pero le hago Estos movimientos Porque luego Si tú lo haces Por ejemplo así Se queda yéndose Para la izquierda En este caso Si el control Tuviera drift El control Tendría Ligeros movimientos Este control En 3D Tendría Como movimientos Así Mira Lo voy a mover así 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 se vería Un drift Pero no lo tiene Lo estaba presionando Claramente yo Así que Pues lo más importante Los joysticks Los tiene al 100% LV RB Ok Miren Aquí está RB LV Si Gatillos También Da todo el alcance 255 Los dos Ahí está Así que están al 100% Botón de joystick Botón de joystick Si Cruceta Izquierda Derecha Arriba Abajo Start Back El back se queda presionado Al parecer Si Back se queda O lo dejé presionado Yo creo que yo lo dejé presionado Miren Back 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 Start 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 Ya basta Ya basta Por favor Ya basta Pues si Se podría decir Que el control Está al 100% Acabo de conectar El carga y juega Aquí a la de esta Para ver si funciona Y si Si funciona Por cable Ahí lo tenemos Si jaló Con cable El control Vamos a darle LV RB LV LV no funciona Y se siente Se siente bien Que no funciona Y con fuerza Con fuerza Si sirve Pero con una fuerza Monstruosa Si tu le presionas Normal Miren No funciona Con fuerza Nada más Así que si o si Necesita un intercambio De botón Joystick Pues si Funciona bastante bien Joystick de acá Si hubiera drift Se quedaría alguno Se quedaría alguno En amarillo Y no Cruzeta Pues también sirve Bastante bien Ajá Creo que este Tiene un ligero Drift Vean A ver Dejen ver si lo puedo provocar Ahí está Vean El control Ya se está moviendo Pero no podría decir Que es un drift Al 100% Vamos a tratar De que ustedes Vean el joystick Pero Gracias al capuchón Este es el capuchón La pieza plástica Del joystick Está pegada Se queda un poco pegada Así que ya necesita Cambio de capuchón Y si A veces los capuchones Son capaces De producir El drift Por lo mismo De que se queda pegado Por lo que ya está Desgastado O yo que chingase Que le pueda pasar Al capuchón Ya por eso se encuentra Haciendo drift Vean Pero es en esta posición Exacta Ya hace cambio De capuchones Hace falta Ah Ya entiendo Vean Si nosotros presionamos Chido El carga y juega Si agarra Vean Así que posiblemente Sean problemas De montaje O de la carcasa Con eso nos podemos dar cuenta Si no tiene los tornillos Bien atornillados Dándoles un poco más Posiblemente jale Le voy a dar unos ajustes Al control Por medio de Del desarmador Hay unos tornillos Que no están del todo Apretados En donde debería Posiblemente Eso esté causando Que no detecte El carga y juega Lo hacemos con cuidado Y hasta el llegue Para no romper La cuerda Nada Concentrate Hijo de Toda Tu puta madre Ya vimos Que ese no fue El problema Solo apretándolo Jala Así que les voy a dar Un trucazo Con un desarmador Plano Le van a hacer Con cuidado Un levantamiento A cada uno Y ahí lo tienen Pues ya Arreglamos el control Sin un costo Muy grande Ahí lo tenemos Simplemente Vamos a sacar Un poco Las pestañitas Del carga y juega Y pues ya Funcionó el control Así que Pues ya Podríamos decir Que está al 100% En cuanto al drift De acá Se dieron cuenta Que los tornillos No estaban al llegue También hay una teoría De que por lo mismo De que estuviera mal montado Se estaría causando El drift Así que Vamos a intentar causarlo Yo siento que el drift Era por el mal montaje Si la carcasa No está bien montada Pues también puede causar El drift Y pues creo que estábamos En lo cierto Ya no tenemos drift En lo absoluto Era causado Por el mal montaje Así que Podríamos decir Que sí Solo tiene un error Que es el LV La reparación Más barata De todas Ya que el botón Cuesta unos Unos 7 pesos Más o menos Aproximadamente Así que yo digo Que está Bastante bien Los otros dos controles Que compramos Fueron estos dos De acá Pero vamos a empezar Con este Que tuvo un costo De 100 pesos Aquí tenemos El carga y juego Otra vez Vamos a darle Para acá Y vamos a encender Y sí Ahí lo tienen Un control de 100 pesos Que funciona Vamos a ver Si vincula Sí Ya se encendió La vinculación Vinculamos aquí En la consola Y ahí debería estar Ahí lo tenemos Vamos a probar Drift No Se siente Se siente bastante bien Se siente bastante bien Se siente muy chingón LV RB LV RB 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 se siente diferente Yo creo que ya hace falta Hacerle un cambio Pero de que funciona Funciona Está en las últimas Les puedo decir que A lo mejor un añito O unos 6 meses Y se va a descomponer El RB Ya no va a durar Lo que tendría que durar Así que sí o sí Necesito un intercambio Cruceta Pues sí También bastante bien Botones Todo bastante bien Start Sí Back Se queda presionado Pero es por mugre Este se queda presionado Pero por mugre Hace falta limpieza Y mantenimiento Gatillos Llegan a su máximo De 255 Así que sí También tenemos un control Al 100% Solo hace falta Pequeñas afinaciones Pero de que es rescatable Es rescatable Tienes mi respeto Stark Ahora Este control Que me hizo Bastante gracia La mordedera Del perro Hasta la señora Le dio gracia Vean como está Todo mordido Por eso es que Nos costó 50 pesos Por obvias razones Vean acá No creo que encienda Por baterías Hace falta cambiar Esta pieza La cual no tiene Ningún costo Sale de Otros controles Que no tuvieron Solución La cual Pues sí Es muy típica Así que Pues sí Necesitamos Una pieza De estas Pero con el cargue Juega Probamos de acá Y no de acá Así que con esto Nos puede dar La solución Y sí perros Está funcionando El control El control de 50 pesos Mordido por el perrito Como pueden observar Pues sí Está encendiendo Bastante bien Así que vamos A vincularlo Y ahí lo tienen Está vinculado Vamos a checar Los joysticks Se sienten al puro pedo Joysticks Sí Sin problemas Es que este tipo De controles Llegan así Al tianguis Pero porque Los mordieron Por defectos Estéticos Pero en funcionamiento Les apuesto Que están bastante bien Por ejemplo El LV Sí presiona Y este no presiona Por lo mismo De las mordeduras Pero les apuesto Que si presiono fuerte A lo mejor sí Pero no Sigue sin dar Pedazos de vida Y este Está presionado Pero porque aquí Está presionado Vean Este está salido Y este está aquí Pero El que sí Sí funciona Así que yo creo Que pasándole Una nueva carcasa Va a quedar al 100% Y yo aquí tengo Una carcasa Que le va a quedar Bastante bien Así que Vamos a instalársela Una de las cosas Por las cuales Compré yo Este control Es porque Nunca había sido abierto Y ya con eso Nos podemos dar cuenta Que nunca le metieron Mano En su vida Observen Está todavía Bastante intacto Yo le voy a quitar Por primera vez Su sello de garantía Pero con esto Ya podemos afirmar Que seremos Las primeras en personas En meterle mano Y listo Ya le quitamos Toda la tornillería Y Podemos notar Algo de humedad Pero yo podría decir Que esta es Misma baba Del perro Así que ahorita Se la vamos a limpiar Y hasta pelillos Del perro trae No sé si lo alcanzan A notar Hasta pelillos Puedo decir Que era un perro Café Los gatillos Sí están al 100% Al parecer Está bastante bien Así que vamos A montarlo En una carcasa Personalizada Claro que sí Y bueno Aquí tengo la placa Ya le di una limpieza Y aparte Ya le quité Los gatillos Le vamos a poner Unos en buen estado Porque los otros Estaban mordidos Más aparte Le vamos a cambiar Estos botoncitos De acá El RV Y el LV Yo creo que nada más Uno de ellos Porque uno de ellos No se presiona bien Y pues ahorita Vamos a ver Qué chau Vamos a ver Qué onda Así que la placa Ya quedó al 100% Ya podríamos decir Que funciona bien Y vamos ahorita A testearlo Vamos a conectar El control Aquí tengo el software Y todo Ahí está Listo Vamos a darle aquí Y bueno Ahí tenemos el control Le voy a dar RV Y cuando lo diga R se sale Bueno Lo intentamos Ya le hemos puesto Los gatillos Le pusimos unos blancos En mejor estado Porque los otros Estaban todos mordidos Vean Les voy a enseñar Aquí los de estos Si tienen marcas De guerra Los gatillos Y pues no se trata De que se vea mal Se trata de que se vea Perfecto Observe Nada más Cómo están Y los dos Creo que el otro Está peor Entonces Pues si conviene Mucho más El cambio Y miren Pues básicamente Ya se ve como nuevo Incluso suena como nuevo Los LV y RB Y pues los gatillos Quedaron al puro pedo Así que Vamos a montarlo Y ahorita ya lo probamos Y listo Ya tenemos aquí El control Completamente montado Como pueden observar Así que vamos a probarlo En el programa Como pueden observar Aquí está el control Le fallaba el RB Y el LV Y ahora los tenemos Al 100% Y se escuchan Bastante bien Si lo pudieran Escuchar en persona Sería otro pedo En cuanto a joystick Les dejamos Los mismos capuchones Igual de rotos Porque ahorita No tengo a la mano Pero el par de capuchones Cuestan unos 10 pesos Y si los compras En Aliexpress Todavía más baratos Así que Si Ya tenemos un control Funcionando al 100% Y con una apariencia Bastante buena La siguiente cosa Que compramos En el Tianguis Fue este disco duro Que Rulo Decía que era El puro case Pero Rulo Te lo repito Y les digo a todos Ustedes Esta no puede ser Un simple case Ya que tiene aquí La entrada SATA Así que banda Si llegan a ver Algo tan ligero No es que sea Solo un case Sino que es un SSD Y además No le daba confianzas Que no tenía tornillos Y que no pesaba nada Porque seamos sinceros No lo pesa Pero los SSD Como muchos de ustedes Sabrán Si han desarmado uno Apenas ocupa Este espacio Si tienen todo este tamaño Es para que sean compatibles Con todas las case De HDDs Si lo vas a instalar En un gabinete El tamaño Que te viene Estandarizado Es un tamaño De un disco duro Como este Que este ya es viejo Es entrada ID Pero siguen Conservando El mismo tamaño Y las mismas Entradas de tornillos O sea que si tiene este tamaño Y tiene todo esto Y nada más ocupe este espacio Es precisamente por eso Para que quepa en todos lados Básicamente Pero vamos a probarlo Yo le tengo bastante fe Ahora vamos a conectarle La de alimentación Y debería sonar algo Debería sonar Que lo reconoce Si no Creo que Pues Ahí está Ha sonado algo Lo ha detectado Iba a decir Si no Rulo Nos rompió la madre Y tenía razón Pero ya lo detectó Así que Vamos a ver Si podemos acceder Ok En el administrador De archivos No nos lo reconoce Tengo aquí Mi disco de respaldo Y tengo Mi SSD De instalación Y obviamente La unidad de discos Pero no lo tengo Si no tiene formato Y pertenece A algún sistema operativo Como Linux Se va aquí A crear y formatear Particiones de disco Ahí deberíamos tener Un disco extra Y si Ahí lo tienen Tenemos Mi disco principal El disco De almacenamiento Y tenemos Este disco Y como lo reconocemos Porque tiene 111 GB Y este disco Aquí atrasito Dice que es de 120 Así que si Si lo es Vamos a Eliminar el volumen Y vamos a darle Un volumen común y corriente Eliminar volumen Ok La pantalla se trabó Cuando le quité el formato Y es porque Mi PC es una mierda Pero bueno Vamos a darle ya Su formato Aquí lo tenemos Ahí está Ahí está Finalizar Y ya le está dando Formato Formateo rápido Y ahí está Aquí está básicamente Donde podemos Almacenar espacio Almacenar archivos Y pues ya Conseguimos un SSD En tan solo 100 pesos Güey Eso fue una puta Locura Ya por último Vamos a pasarle El Crystal Disk El Crystal Disk Es un programa Que nos sirve Para saber Cuanto tiempo Le queda de vida A un disco duro A cualquier almacenamiento Y cuantas horas Ha sido utilizado Aquí lo tenemos Es este de 120 GB Horas encendido Eh 20,948 horas No pues si Lo han usado Un chingo De horas A ver Si Son un madral De horas Y ha sido encendido 126 veces Ha ocupado Un total de almacenamiento De 800 GB Pero bueno Eso ya Ya Es poquito Ya que si ven Mi disco duro Lo he usado No sé 11,000 GB Y este otro Pues tampoco Tiene escritura Pero bueno Déjenme su opinión ¿Fue una buena compra Por 100 pesos? Yo digo que sí Porque todavía Estén buenos O sea que todavía Se puede ocupar Incluso Para un PC ¿Hay algo Que este joven No haga bien? En cuanto a videojuegos En disco Con prestos De aquí El Cars Para la Gamecube Este juego Aproximadamente En las condiciones En las que está Que son condiciones Bastante buenas Trae su manual Trae todo el pedo Está en buenas condiciones Y en cuanto al disco Pues también Está bastante respetable Están aproximadamente Unos 350 pesos Así que sí Yo digo que está muy bien En cuanto al Super Dragon Ball Z De Playstation 2 Es solo el disco No trae manual Obviamente trae portada Pero con una pulidita Yo creo que sale Ya que no tiene Rayones tan profundos Este suele estar En unos 400 350 pesos Más o menos Pero yo por sus condiciones Lo consideraría En unos 150 180 Más o menos Y por último El Nick Toons Que es como ¿Qué podría decir? El Smash Bros De personajes De Nickelodeon Timmy Turner Bob Esponja Patricio Danny Phantom Sí personajes Muy icónicos De Nickelodeon Este juego Pues puede estar A unos 400 pesos Más o menos Por sus condiciones Yo digo que Unos 300 pesos Ya que el disco Está bien La portada Está bien El manual Perdón El manual está bien Pero su portada Sí se ve que tiene humedad Obsérvenla Observen esos Como pequeños dobleces No es que esté doblada Es que su humedad Tanto por delante Como por atrás Y los 3 juegos Me costaron 400 pesos Yo digo que De sobra Está bastante bien Y con ese mismo chico Compramos Aproximadamente Unos 55 60 y tantos Tazos Miren Son un chingo De la colección De Funky Punky Y un poco De los de Los Simpsons Por todo este Bonche De tazos Que está en perfecto estado Fueron como 150 pesos Aproximadamente Y aparte El chico Nos dio Un pilón De 10 Tazos Güey La neta Si estás viendo Ese video Muchas gracias Por ese pilonzón Y la neta Váyanla a comprar Vatos Comprenle Que vende Cosas chidas Y tiene buenos precios Y el compilla Ese es un verdadero Hombre En cuanto a retro Compramos este Punch out Este juego De boxeo Un clasicaso De la nintendo NES El juego está En óptimas condiciones Me atrevería a decir Que en estética Está en 9.5 10 Porque veanlo No tiene detalles La portada Está intacta El cartucho Está intacto En general Está bastante bien En cuanto a las Entradas del cartucho Ustedes no la ven Pero yo les voy a decir Está en perfecto estado En la parte de detrás También lo está Y por un precio De 200 pesos Yo siento Que está bastante bien Mucho bien No sé Pincho ofertón La neta De lo que más Me sorprendió Son estos artículos Sellados Veanlo Es una diadema Inalámbrica De xbox 360 Wey Cuanta pinche Nostalgia Hay aquí Obviamente Es original Xbox Aquí dice Xbox 360 Esta vaina Es original Xbox Live Te hay toda la esencia Del xbox 360 En aquellos tiempos Así que Si o si Me la tenía que llevar Ya que yo Este tipo de cosas Vean 7.45 Costaba Es realmente caro Y créanme Que yo nunca tuve El dinero Para comprarme esto Y poderlo comprar Después de tantos años Y al menos tener La dicha de tocarlo Pues ya Me da un poco De placer No No sé Siento que está Bastante bien Pero bueno Más que nada Por nostalgia Compré esto Y me costó 100 pesos Y ahora sí Para la gente Que graba videos Que va en moto Que va en auto Que le gusta grabar Con GoPro GoPro es una comunidad Muy grande Le sirve a todo tipo De personas Y muchos ocupamos Esta marca Pues esto wey Es un accesorio original Para la GoPro Hero 5 Está Completamente Nuevo Y se nota Y se nota Estas madres Se rayan Bastante fácil Ya saben Como es el acrílico Tanto en fundas De los PCP Las de ese Ya saben Como se hace el acrílico Pero este Está Bien perrón Literal Les digo Está nuevo Me trae bastantes Cosillas Por ejemplo Este para guardar La GoPro Más de estas Madres Para pegarlas Al auto El casco De la moto Donde quieras Tú ponerlo Para grabar Y literal Muchos accesorios Manuales Les digo Que está Completamente Nuevo Por un precio De 30 Pesotes A partir de hoy Me voy a dar la vuelta Por las pacas Porque nunca sabes Que te puedes encontrar Yo nunca paso Por las pacas Y la primera vez Que paso Me encuentro Con esta madre Y esto Fue lo que compré El día de hoy Díganme Que les parece Todo lo que compramos Yo verdaderamente Siento que nos fue Bastante bien El tianguis De Zumpango Nos recibió Bastante perro Si ustedes viven En Zumpango En sus cercanías Queda 100% Recomendado Este tianguis Y si lo visitan Digan que van De parte De mi parte A lo mejor Les hacen un descuentazo Quién sabe Si no has que decir Yo soy Xpector A.K.A. El dios de esta basura Y suelo subir Este tipo De videos Si te gustaría Que visitar Algún tianguis De tu comunidad Cualquier cosa Coméntalo Aquí abajito Y posiblemente Un día Me dé una vuelta Sin más dilación Nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemias Me existen Se hipócritas No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las uñas Y lo llenaron De clavos ¡Solid!